qué onda gente de youtube en que se anda hace varios días atrás estuve preguntando en facebook twitter y youtube youtube no solo facebook y whatsapp algunas películas antiguas o que no estén en el cine sino que ya la hayan dado varias veces en la tele y que le gustaría que yo reseñe y hubo algunas personas que me dijeron por qué no reseñas series de la que antes pasaban en la tele y que ahora son grandes recuerdos en nuestra mente entonces pensé y por qué no está muy buena esa idea así que cambié la pregunta y empecé a preguntar qué series antiguas obviamente que hayan dado en la tele hace algún tiempo le gustaría que yo reseñara y la mayor parte del público argentino va argentino y extranjeros también va creo que más extranjeros que argentinos ahora que me pongo a pensar bien bueno la cuestión es que muchos se decantaron por la serie de casi ángeles pero el problema con esta serie en cuestión es que es muy larga para reseñar ya que tiene cuatro temporadas de 150 más o menos de capítulos cada una así que mejor pensé en hacer un vídeo de las curiosidades de esta serie creo que se hable demasiado así que vamos derecho al vídeo durante uno de los tantos conciertos que se dieron en el gran rex mientras tacho y peter lanzani cantaban la canción todo puede ser mejor peter intentó hacer un salto sobre nico y accidentalmente le partió la nariz rompiéndole el tabique y ¡Suscríbete al canal! Por lo que en varios capítulos de la serie se lo pudo ver con un yeso en la nariz Los segundos nombres usados en el cortometraje de Vale son los mismos nombres reales de los actores ¿Vas a escribir sobre ellos? En un capítulo Cielo se disfraza de monja y Nicolás la llama por el nombre de Sor Emilia El cual es el nombre real de Cielo, Emilia Tías Chicos me quiero ir tranquilo con Sor Emilia Cuando Bauer habla con Julia, la mamá de Mar, esta le pregunta ¿Estabas hablando con mi vieja? A lo cual Nicolás le responde No, estaba hablando con Julia Calvo, una vieja amiga Julia Calvo es el nombre real de la actriz que interpreta a Justina Esto fue improvisado por Nicolás Bauer Ya que solamente tenía que decir que estaba hablando con una vieja amiga En el primer capítulo de la tercera temporada Cuando Esperanza y Paz manifiestan a favor de la flora y la fauna marítima Un noticiero va a cubrir la noticia El noticiero se llama Shoop News Curiosamente Shoop TV es un canal de internet creado por Chris Morena Donde se transmite en todas sus producciones Entre ellas está Casi Ángeles, Chiquititas, Florecienta y Alma Pirata Mina, la perrita Golden Retriever que sirve como guía cuando Rama queda ciego en la serie Se convirtió luego en su mascota real Ya que tomó tanto afecto que él decidió adoptarla En el 2007, en los primeros capítulos El ex novio de la China Suárez Era uno de los amigos de Tiago junto a Nacho Él fue el que en una escena empujó a Mar a la pileta En un capítulo de la tercera temporada Paz afirma ser teñida A lo cual Tacho se pone feliz Varios elementos que aparecen en Casi Ángeles Fueron reutilizados de otras series de Chris Morena Entre ellas se encuentra la cama de cielo Que es la misma que usa Soledad Pastoruti En la serie de Rincón de Luz en el 2003 El espejo que cielo le regala a Justina Antes que viajaran en el tiempo Es el mismo que agarra Federico en Floricienta Para mostrarle a Florencia La marca que tenía igual a su padre La remera blanca con autos Que se puede ver a Rama en algunas fotos Y en algunos conciertos Es la misma utilizada por Felipe Colombo En Rebeldeway Y por Nicolás Maikes en Floricienta El living de la fundación BB Era el mismo de la mansión de Gino Rigante A donde vivía Alegra O sea Luis Analo Pilato Solamente que lo que cambia es el decorado El collar con letras chinas Que a veces se ve utilizar a Melody en la serie Es el mismo collar utilizado por Alegra En la serie Alma Pirata El vestido que usó Malvina En la primera temporada Durante el compromiso con Nicolás Bauer Es el mismo que usó Mar En la entrega de los Martín Fierro Del 2007 En la primera temporada Cuando Mar y Tiago Se dan su primer beso En el cumpleaños de 15 de Mar En la finción Usa el mismo vestido Y el mismo peinado que usó Mar En su cumpleaños de 15 reales Casi Ángeles Mantiene muchísimas similitudes Con otra serie de la misma autora Algunas de las más notorias Son como el que en Casi Ángeles Tanto como en Rincón de Luz Y Chiquititas La trama de la serie Se centra en la historia De unos huérfanos que son explotados Hasta que son rescatados por una heroína En Casi Ángeles Justina Tenía encerrada en un sótano a Luz La hermana de Cielo A quien cuida como su hija Y a quien no deja salir de ahí Por miedo a que Bartolomé La matara De igual manera En Chiquititas De 1998 Elena La ama de llaves del hogar Mantiene oculta a su nieta Lucía En un sótano En Casi Ángeles Sheca convence a Luz De salir al mundo exterior Y Justina intenta frenarla Lo mismo que sucede en Chiquititas De 1998 Cuando Roña Descubre a Lucía Y Elena también trata de convencerla De que no salga del sótano Es como que se va autoplajeando O auto homenajeando O quedando sin ideas Como ustedes lo quieran ver El reloj de la mansión Inchausti Puede ser referencia A lo que fue en Chiquititas O en Rincón de Luz La ventanita de los sueños En Casi Ángeles El libro de las siete llaves Tuvo la misma importancia Similar al libro de la vida En Chiquititas Y creo que hasta acá Llega todo esto De las curiosidades En realidad Está dividido En las cuatro temporadas Que tiene la serie Pero ese video Podría durar Como dos horas Así que fui seleccionando Más o menos La más importante Por lo menos Que me parecieron a mi Que son las más interesantes Si este video Tiene el apoyo necesario Puede ser que haga La segunda parte Y la tercera parte Y así ir nombrando Todas las curiosidades Que aparecen acá Durante las cuatro temporadas Que tuvo la serie Pero en fin Eso ya depende de ustedes Y hasta acá el video de hoy Si te gustó Dale like O compartir O no sé Lo que vos quieras También te dejo En mis redes sociales Abajo En la descripción Del video Para que le eches Un vistazo Seguro te van a interesar Muchas gracias Por ver el video Hasta acá Y nos vemos En un próximo video Gente Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal!